¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Empezamos el fin de semana, acabamos de llegar a Riopar y nos hemos venido de cabeza al campamento San Juan. Sabíamos que el incendio se había iniciado cerca del campamento San Juan y que se habían quemado algunas cabañas del lagunazo. Pero como nosotros no conocemos ese sitio, pensábamos que podrían ser alguna de estas cabañas, pero aquí no se ha quemado nada. Por la sierra para atrás, porque viniendo del lado de Riopar sí que hemos visto toda la sierra. Y hemos visto un trozo de sierra quemado. El campamento San Juan está entero. Sí, hay gente. Sí, el trozo que hemos visto quemado es entrando a Riopar, a la izquierda. Claro. Ese es otro foco diferente a este. Están bastante separados. Bueno, buenas noticias. Nos alegramos. Dentro de lo que cabe. Vamos a ir, vamos a dar una vuelta por aquí y vamos a irnos para nuestro campamento base a cenar. ¿Vale? Pues venga. ¡Uy, qué fresquillo! Mira, vamos. ¿Te acuerdas de ese sitio? Sí. ¿Por qué te acuerdas? Porque ahí vinimos, llegamos a la meta de los 69 kilómetros. Venimos por aquí, todo apurado. Vimos para allá. Vimos para allá. Rodeo. Y por detrás de ese árbol, corríamos para allá y ahí es donde están aquellas personas. Donde está toda esa gente. Estaba el arco de meta. Entramos a la meta. Hoy está un poco más seco. Aquel día estaba muy verde. Parecía césped. Sí. Bueno, es césped. Pero parecía césped de un campo de fútbol. Pues aquí es cosa que se ha quemado. Pues mira, yo pensaba que esto era lo que se había quemado. Yo también pensaba que esto había ido por ahí detrás. Pero no. Aquí está bien. Y el campamento, entero. Así que lo que se ha quemado pues será por allí, por la parte de abajo. ¿Lo apreciáis? Nos estamos yendo del campamento San Juan y mirad lo que nos hemos encontrado. Ahí van dos ciervos. Bien tranquilos que van, ¿eh? Estos son amigos. No se han asustado. ¿Escucháis los brillos? ¿Cómo se oye? Que luna más bonita. Y esta noche va a haber un montón de estrellas. Porque aquí en Riopar es uno de los sitios donde más se ven. Y como está despejado, a ver si luego podemos grabar. ¿A mí sabes que me va a dejar despejado? La pedazo de cena que nos vamos a pegar ahora. Estamos ya en el parking del Arenal. Hemos cenado y ahora fijaos cómo se ven las estrellas, ¿eh? Aquí tenemos más. Aquí tenemos los árboles. Estamos debajo. Con la furgo. Y ahí, las estrellas. Es que hay un montón, ¿eh? He intentado grabarlas antes y no se veían. Pero ahora sí que se ven. Increíble. Bueno, nos vamos a ir a dormir pronto. Que mañana tenemos fiesta. Hay que madrugar. A ver cómo nos levantamos mañana. De momento aquí se está fresquico. Veintipoco grados. Así nos despertamos en el Arenal. Esta tranquilidad no tiene precio. Aquí tenemos el padroncillo, como siempre. Controlando que todo esté correcto. Aquí no hay nadie. No más que nosotros y dos furgonetas más. Y por allí, como siempre, la pista que nos lleva al campamento del Arenal. No. Al campamento San Juan. Por suerte, a esta zona no han llegado las llamas. El incendio fue en el lagunazo. Eso está entre el campamento San Juan. Que estaría en aquella dirección para la derecha. Por allí. Pues eso está entre el campamento San Juan y Río Par. Nunca hemos estado ahí nosotros. Fíjate el padroncillo que ya empieza a iluminarse. Está a punto ya de salir el sol. Hoy tenemos unas pocas de nubes. Hace fresco. Pero no hace frío. Aquí sí está de maravilla. No como en Elche. Que no se puede vivir. Esta noche hemos dormido de lujo. Y fijaos. Por aquella zona vamos a correr hoy. Y hay algunas nubes. Pero bueno. A ver, por allí parece que está más oscuro. En la mochila, como siempre. La chaqueta de Salomón. Y si ya hace fresco, arriba. Nos la ponemos. Siempre que venimos aquí nos acordamos de lo mismo. Del día de la carrera del desafío clave del Río Mundo. Aquel día. Dejamos las furgonetas justo aquí. Estábamos a la entrada de la pista. Porque teníamos que ir por aquí. Hasta el campamento San Juan. Que era donde estaba la salida. Ese año. Y siempre me pregunto lo mismo. Porque este año hicieron otra vez la carrera. Y volvieron a poner la meta y la salida. O la salida de la meta en Riopar. Y lo que no sé es porque no han seguido haciéndolo en el campamento San Juan. Porque empiezas la carrera ya en la montaña. Y la terminas en la montaña. Además eso es mucho más amplio que hay en Riopar. Y que le eches. Que está más guapa la salida desde aquí. Desde el campamento. Y luego la meta. Pero bueno. Ahí está. Aquí sigo teniendo al padeloncillo. Qué fresco. Ayer vimos ciervos. Esta mañana no ha habido suerte. Una de las últimas veces que vinimos el año pasado. Vanessa se levantó súper pronto. Porque habían ya ciervos por aquí. Y se salió a verlos. Por ahí suelen aparecer los ciervos. Pero esta mañana no va a haber suerte. Bueno. Una lástima. Ya tendremos suerte otro día. Me quito las gafas. Porque si no se refleja el móvil. Y se ve la mancha esa verde que se veía. Bueno. Pues estamos prácticamente preparados ya. Nos vamos a ir de aquí. A donde vamos a empezar la ruta. Que es. El río Parviejo. Vamos a ir para allá. Vamos a aparcar. Nos hemos bajado del track. Aunque. El recorrido va a ser el mismo que el día de la carrera. No nos lo sabemos exactamente. Pero una vez que estemos dentro de él. Sí que nos vamos a acordar. Seguro. Y nos vamos a acordar. Porque ese fue el tramo de la carrera. Donde más calor pasamos. Y esos momentos de dureza. No se olvidan. Así que. Lo he dicho. Vamos para allá. Empezamos la ruta. Llegamos a las Almenaras. Y volvemos. Pero eso. Eso ya lo vais a ver. Mañana. Así que. Yo me voy a despedir. Hasta mañana. Hasta esta. O sea. Esto va a ser en unos momentos. Pero vosotros lo vais a ver mañana. Así que. Mañana me despido. Con el padroncillo. Ahí amaneciendo. Detrás. Venga. Mucho a la. He he he. Ya.